A partir de poner en práctica los principios contenidos en la Constitución Política de 1991 que nos indican que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, los cuales unidos al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación nos lleva a propiciar tanto la inclusión social como la garantía de los derechos humanos y el reconocimiento y respeto a la diferencia. Con ocasión de la pandemia por el COVID-19, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, con sugerencia de atención a grupos étnicos y comunidad LGBTI, se plantearon la necesidad de generar estrategias de protección de los derechos humanos de las etnias en el departamento de Cundinamarca, a partir de la preservación de su identidad, su cosmovisión, su territorio, sus raíces culturales, sus costumbres y sus prácticas tradicionales. Con estos objetivos y fines llegaron a las comunidades indígenas asentadas actualmente en el departamento de Cundinamarca, como las que existen en los municipios de Cota, Chía, Sesquilé, Tabio, Tocantzipá, de origen Muisca, que es el pueblo indígena que tradicionalmente ocupó la sabana cundiboyacense y conviven con otras comunidades indígenas desplazadas en razón al conflicto interno como la comunidad Jeuriba-Yucuna, asentada en el municipio de Medina, y una comunidad indígena, que por su forma cultural de vivir, tiene que ver con la comercialización de tejidos y productos artesanales, como también dedicados a la industria cultural, como lo es la cultura quechua, originarios de la región de Ambato, Ecuador, que ya tienen más de 70 años asentándose en el departamento de Cundinamarca, en particular en el municipio de Sesquilé. La mencionada estrategia se desarrolló gracias a que en el Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca, región que progresa, se definió beneficiar la población indígena con estrategias que dignificaran su cultura e identidad. Una de las estrategias del programa tiene que ver con implementar procesos sostenibles para la recuperación, transmisión y promoción de valores identitarios asociados, entre otros, a prácticas tradicionales de conocimiento con las cuales se pretende el mejoramiento de las condiciones de vida de estas comunidades. En cumplimiento de la estrategia, se han realizado reuniones en las comunidades con la participación de entidades del orden departamental, Inclusión Social, Hábitat y Vivienda, IQ y Nacional, Ministerio del Interior, RAPE y Bienestar Familiar, con el fin de escuchar y reconocer las distintas necesidades de la comunidad indígena y, con ello, por secretarías hacer las ofertas institucionales para cada necesidad. Se brindó apoyo a comunidades indígenas de muixcas de Chía Cota y Quechua de Sesquilé en la presentación de proyectos enfocados en la gobernabilidad de las comunidades ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. Se configuró un grupo de trabajo interinstitucional con el objeto de apoyar a la comunidad muixca de Cota con el fin de oponerse al desalojo de un lote reivindicado por la comunidad que fue ordenado por una autoridad judicial. Se adelantó un encuentro de saberes ancestrales en el marco de la conmemoración del Día de la Raza, donde se resaltó y dignificó la cultura de las comunidades indígenas. Se celebró la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas con un intercambio cultural.